Nos hemos puesto en contacto con alguien que es del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Con ella vamos a tratar este tema que digo que es doloroso, y es la reforma laboral que propone el señor Milley. Le doy la bienvenida a M610, la buena radio, a la doctora Yanina Arari. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, y a toda la audiencia. Un placer de tenerte en nuestra emisora. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, vamos a tratar este tema que a tantos nos preocupa, ¿no? Y es la reforma que siempre está dando vuelta, pero nunca termina de llegar, aunque se van haciendo de a poquito algunos intentos, y ahora el señor Milley, que se viene con un montón de cambios. Si él llega a ser presidente de la República Argentina, ¿qué reforma laboral nos dará? Bueno, básicamente lo que propone Milley no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo, y lo que él propone es profundizar ese camino por el que avanzan todos los gobiernos, que tiene que ver con avanzar sobre conquistas obreras, que se cristalizan en derechos laborales, en la legislación laboral, pero que ya se viene reformando hace mucho tiempo. La idea de Milley es avanzar aún más, sobre todo en algunos ítems de la ley de contrato de trabajo, y, bueno, otras leyes laborales, para poder disminuir los costos que los empresarios tienen al contratar un trabajador en blanco, ¿no? Es importante señalar que, digamos, hoy en día eso va a afectar dentro del mercado de trabajo a una porción menor, alrededor del 30% de los trabajadores, porque en los hechos ya alrededor de la mitad de los trabajadores no tienen ningún derecho, porque están en negro, porque están precarizados, con contratos a término, o como monotributistas, etc. Para los que todavía conservan, digamos, estos derechos, las propuestas de Milley van en un sentido en el que ya se fue avanzando, como, por ejemplo, el ataque a la indemnización, la indemnización por despido sin causa. Hoy, si alguien es despedido sin causa, bueno, tiene derecho a que se le pague una indemnización que, con el correr de los gobiernos, fue disminuyendo, porque se fue modificando el cálculo indemnizatorio para que sea cada vez menor indemnización que recibe el trabajador. Él, lo que propone, de vuelta, no es algo nuevo, porque esta propuesta ya la hizo Macri, ya la quiso aprobar Macri, y anteriormente Macri la quiso aprobar al FONCIN, que es, con causa de la indemnización, por un régimen similar al que rígido entre la industria y la construcción, que, donde los trabajadores, en lugar de indemnización, reciben, cuando terminan el trabajo, cuando son despedidos, el fondo de cese laboral, que es un fondo que los trabajadores financian con su salario, es decir, aparte del salario se la retienen para ese fondo, y, bueno, una vez que se termina el trabajo, que son despedidos, reciben eso en lugar de una indemnización. Y si nunca me despiden, si nunca me despiden... Bueno, si no te despiden, no tenés que recibir indemnización. O sea, esto reemplazaría la indemnización sin causa. Ajá. O sea, hay otro tipo de finalización de los contratos... Suponete que yo ingreso a un trabajo, me hacen esos descuentos obligatorios para armar mi indemnización. No me despide nadie, un día me jubilo. Ese dinero que yo debí aportar, ¿dónde queda? Ajá. Bueno, eso se supone que vos tenés que tener derecho a percibirlo. Ajá. Sí. Pero, igualmente, esto no está detallado, porque no hay una propuesta concreta todavía. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de cómo, luego, las leyes se arreglamenten. Claro. Sí. Y ahí, obviamente, siempre hay una disputa. Pero, bueno, en principio, esto reemplaza el despido sin causa. Después, lo que sucede en los hechos es que hay muchas formas de contratación que no necesariamente, digamos, suponen un despido al finalizar la relación laboral. O sea, no siempre la relación laboral y sube por un despido, por ejemplo, de los contratos a término. ¿Sí? Si los famosos contratados que hoy, digamos, son una buena parte, más o menos del 15% del mercado de trabajo, no reciben ninguna indemnización por despido porque no son despedidos. Simplemente se termina el contrato. O sea, ya se había pactado una finalización y listo, llega ese momento y, bueno, no hay responsabilidad de ninguna parte. Exacto. Por lo tanto, esto ocurre, simplemente, para quienes tengan, bueno, un contrato, por ejemplo, indeterminado y son despedidos sin causa. Si por lo tanto no hay causa, no ocurre. Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los puntos que propone es el más fuerte porque él cuando en la plataforma ponen lo que tiene una reforma de la ley de contrato de trabajo dicen que quieren esto, sacar la indemnización. Con la idea siempre que tienen quienes proponen las reformas laborales de que con esto se va a favorecer la creación de trabajo, ¿sí? Y sobre todo la creación de trabajo en blanco se va a favorecer de que se blanqueen trabajadores, de que se registren, ¿sí? Para disminuir el trabajo en negro, que hoy está en niveles, digamos, muy elevados, alrededor del 40%, pero la realidad es que, digamos, la disminución de las indemnizaciones y, por ejemplo, en el uso de la construcción, esto no sucede. No se ven fluctuaciones en torno a la eliminación de la indemnización, o sea, la industria de la construcción desde esto se implementó en la dictadura de Honganía y es uno de los sectores que tiene mayores niveles de empleo negro, ¿sí? Con lo cual, no, alrededor del 70%, ¿sí? Con lo cual esto no favorece necesariamente que se contrate gente en blanco, ¿sí? Que favorece en blanco. Eso sumado con otro punto que, por ejemplo, tiene que ver con la rebaja de las cargas patronales, ¿sí? Lo que las empresas pagan por cada trabajador en concepto de, bueno, de aporte para la jubilación, para la obra social, etcétera, ¿sí? De vuelta, esto ya se hizo porque en todos los gobiernos desde la década del 90 se han rebajado las cargas patronales y, en especial, se han rebajado para las pymes, ¿sí? Se han dado muchas políticas de disminución de las cargas patronales, también con la misma idea, que esto va a favorecer la creación de puestos de trabajo y la mejora de los trabajadores. Ahora, pareciera que algo no encaja, ¿no? Yo tengo una fábrica, ¿no? Tengo trabajo, pero por no contratar con ese sistema, no contrato. Al no contratar empleados, no puedo hacer producción. Al no hacer producción, no puedo vender. ¿El industrial va a ser tan estúpido de tener la fábrica parada por no querer contratar? Bueno, efectivamente, como vos señalás, la creación de trabajo no está ligada a esto. Lo que quería cerrar con lo de las cargas patronales, cada vez que se han rebajado las cargas patronales no se verificó que eso ni incremente el nivel de empleo ni el nivel de trabajo registrado. De hecho, las pymes que tienen ya este beneficio, cada vez que se han rebajado el beneficio no generaron más trabajo en blanco, al contrario, son más que generan más del 90% de trabajo no registrado. Y tampoco se verifica que se cree trabajo por esto, sino que la creación de trabajo depende justamente de los ciclos económicos, ¿sí? Que si alguien necesita producir, va a contratar trabajadores. Si no contrato trabajadores, efectivamente es porque no los necesita. Con lo cual no se ve que esto lleve a beneficios para los trabajadores. Obviamente sí genera beneficios para las empresas que puedan aumentar su rentabilidad, pero no para los trabajadores. Termina siempre en el mismo lugar, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que se busca es que las empresas que, bueno, tienen trabajadores registrados, que son, como dije, alrededor del 30%, en el mercado de trabajo, bueno, puedan disminuir sus costos, sí, aumentar su rentabilidad, pero esto no va a traer beneficios para los trabajadores registrados, y mucho menos para los no registrados, sino que más bien lo que se busca es que llevar a los trabajadores que están en blanco, quizás, a la situación de los trabajadores no registrados, que como sabemos, es una situación de mucha peor calidad del empleo, o sea, el trabajador no registrado cobra menores salarios... Y no hay nada que hacer. Queremos volver antes de 1813, ¿no? Sí, exactamente. Allí no corre ninguna ley, porque tampoco hay ninguna fiscalización del Estado sobre el trabajo no registrado. Esa es la realidad, es decir, el trabajo no registrado está muy extendido, el Estado no fiscaliza, y hay una porción muy grande de los trabajadores que trabajan sin ningún derecho, sin ninguna, digamos, legislación que los ampare en los hechos, ¿no? Y toda esa gente algún día va a tener que jubilarse y no hicieron aportes, y cómo vamos a bancar, hablando mal y pronto, a ese jubilado, ¿no? Bueno, eso también es otro problema, efectivamente, la parte de los problemas en el sistema jubilatorio tiene que ver con eso, aunque hay menos aportantes, ¿no? Y eso a futuro también va a ser que un problema. Ahí es un problema que muchas veces se ataca por el lado de, es igual, entonces hay que bajar más las jubilaciones, pero sí que se lograra, se fiscalizara y se lograra que se registren, se blanqueen los trabajadores con los aportes correspondientes, es decir, no por la vía de eliminar los aportes o las cargas patronales, bueno, se podría recuperar el fondo para las jubilaciones, ¿no? Y después tenemos también algo muy importante que a muchos les molesta, y es el aguinaldo, ¿no? Bueno, también, ese es otro punto, porque no se habla del aguinaldo explícitamente, se ha hablado, bueno, de los desechos en general, pero bueno, el aguinaldo efectivamente también es algo que se tiende a atacar, pero bueno, el aguinaldo, digamos, es otra forma de dividir el sueldo a lo largo del año, digamos, es un salario más, pero sí efectivamente es otro costo que aparece, pero no es necesariamente el principal, porque eso entra dentro del cálculo de los arreglados, y el problema de la indemnización de las cargas patronales de los juicios laborales, que es otro punto que también mi ley ataca, y reitero, no es algo que solamente mi ley es lo que han legislado, también el gobierno de Macri, el gobierno de los Kirchner, porque se busca evitar que el trabajador acceda a una instancia judicial para reclamar por distintas situaciones, en particular, y en especial, los mayores reclamos son por accidentes laborales, entonces se busca evitar que el trabajador le haga juicio a la empresa, llegue a esa instancia, ¿no? Accidentes laborales, accidentes laborales, que son culpa de las empresas por no hacer el mantenimiento necesario, ¿no? Exactamente, efectivamente cuando uno ve en los sectores donde hay mayor cantidad de juicios, son los sectores donde hay mayor cantidad de accidentes, hay una correlación muy grande ahí, aunque llegan muy pocos casos a la instancia judicial, alrededor del 12-14%, ¿por qué? Porque se fueron implementando medidas que obligan al trabajador a pasar por instancias administrativas de arreglo con la empresa, que son las comisiones médicas, ¿no? Y cada vez que se van agregando más instancias, se le impide al trabajador litigar, o sea, presentar o hacer juicio a través de tribunales laborales, de la justicia laboral, ¿no? Y entonces eso hace que, digamos, la industria del juicio, como lo llaman, vaya disminuyendo, que básicamente es impedir que el trabajador acceda a la justicia para poder cobrar un resarcimiento por, bueno, los accidentes que tuvieron, los accidentes que tuvo, que como decís, es responsabilidad de la empresa, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué es una industria? Bueno, porque no quieren efectivamente que las empresas tengan que pagar costos por las malas condiciones de trabajo que les ofrecen a los trabajadores. Y de vuelta acá, porque se habla mucho de que se afecta a las pymes, claro, porque las pymes son las que mayor cantidad de accidentes generan porque ofrecen peores condiciones de trabajo en general. Entonces, aparece este problema que también mi ley plantea atacar la industria del juicio por la vía de también reformar la ley de riesgo de trabajo, que de vuelta es una ley que ya viene siendo reformada en todos los gobiernos con este objetivo, ¿sí? Sí. Son todos puntos que, como decía, ya vienen reformándose a lo largo de los distintos gobiernos y que mi ley plantea profundizar. Siempre con esta idea, bueno, si disminuimos los costos laborales, vamos a generar más incentivos para que las empresas se inviertan y generen puestos de trabajo, contraten gente, contraten gente en blanco, etcétera, etcétera. Siempre el trabajador es el culpable de todo, ¿no? Claro, siempre atacar, se usa la culpa al trabajador y nunca al empresario, ¿no? El empresario parece siempre la víctima, ¿no? De juicios laborales, de disuores de costos, de demandas exigidas de salario, ¿no? Porque otra idea es, bueno, por ahí, si tienen menos costos para contratar, puede pagar mejor el salario. Lo que uno ve es que se les disminuyen los costos, porque se les baja las cargas cuatro veces y, sin embargo, los salarios vienen disminuyendo. Lo ridículo de la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Cuando se producen en algunas empresas las visitas de que supuestamente tiene que cuidar a los trabajadores y se le da clases a los trabajadores de cómo cuidarse, de que deben hacer el mantenimiento, esas personas que van a visitar empresas son personas que jamás trabajaron, ¿no? Y se han aprendido un versito y nadie se da cuenta que hay que ir a revisar cómo está la maquinaria y que el operario no tiene responsabilidad alguna en el mantenimiento. A mí lo que me da bronca cuando van los de riesgo de trabajo le dicen al operario, el mantenimiento es primordial y el operario lo mandan a trabajar a algún lado, tiene que agachar la cabeza y, bueno, si el patrón no quiere arreglar la máquina, no se arregle y listo. Y ahí vienen los accidentes. Exacto. Exactamente. El que tiene más son las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Que es lo que introduce Menem. Y que supuestamente ellos tienen que estar encargados de fiscalizar que estén todas las condiciones de higiene y seguridad dadas para que el trabajo se realice sin riesgos, ¿sí? Pero bueno, es como vos decís que eso no, efectivamente no se fiscaliza porque las empresas de ART trabajan para las empresas, ¿no? Para los trabajadores. Debieran los sindicatos ir a hacer una inspección en las empresas. Porque tal vez el sindicalista se supone que en algún momento trabajó y sabe de qué se trata. Bueno, ahí obviamente yo creo que tendría que estar el Estado y también efectivamente los sindicatos. El sindicato tendría que salir a defender el trabajo cuando, como vos decís, las condiciones no son las adecuadas para desarrollar el trabajo y el trabajador sufre el riesgo de tener un accidente, digamos, muchas veces son fatales. Pero, como sabemos, la mayoría de los sindicatos, no hay otros, pero la mayoría de los sindicatos no están para de vuelta cuidar al trabajador, ¿sí? Y no ejercen esa función de representar al trabajador, de defender al trabajador frente a la empresa, sino que, más bien, muchas veces deciden a la empresa del trabajador, ¿no? Exacto. Entonces, no llevan adelante esa función que es primordial. Y, bueno, pasa que hay una accidentabilidad muy alta, en muchas formas, es altísima. Y luego, bueno, viene la ley y el Estado a ponerle tragos al trabajador para no acceder a las piezas, es decir, para que pueda recibir el resarcimiento de la indemnización que corresponde, ¿no? Entonces, ese es otro punto que la reforma laboral quiere atacar. También quiere atacar a los sindicatos, ¿no? Por la vía de, como dije, modificar la ley de asociaciones sindicales. Pero dice cosas que, uno no sabe, no entiende, muchas veces dicen, ¿quién lo asesora a mi ley? Pero ponen cosas como, bueno, promover la ley de asociación, que es algo que ya existe, digamos, en la primera afociación sindical. De hecho, hoy la afociación sindical es muy baja, en el 37%, y en parte por esto que estábamos diciendo, de que, digamos, los trabajadores no ven en el sindicato o una instancia, digamos, de defensa, de canalización de esos problemas de resolución, digamos, no lo valoran como una instancia de organización, ¿no? Correcto. Y después, bueno, también tiene, digamos, incluye otros elementos en el terreno laboral que tiene que ver con avanzar con despidos en el Estado, sobre todo de los contratados, que ya vimos que es una política que lleva adelante el NACA, ¿sí? De pedir, pidieron despedir contratados, es decir, no son formalmente despidos, sino que simplemente se terminan los contratos y los contratos no se renuevan, y hay que decir que esto es posible porque en el Estado crecieron mucho los contratados, es decir, durante 12 años, los 12 años de periodismo, los contratados en el Estado crecieron más de un 300%, ¿sí? Son alrededor del 18% de la planta estatal, con lo cual se dedica a los trabajadores en una situación y precariedad que facilita los contidos, porque acá simplemente con no renovar contratos, bueno, ya el Estado se deshace de trabajadores, ¿sí? Con lo cual, bueno, se piensa avanzar también por esa vía. Creo que sería, bueno, esto de la restauración del Estado, etcétera, ¿no? Veremos, veremos ahora, ¿no? Bueno, hay que ver qué va a ser, pero efectivamente, bueno, ese es otro de los... Hay que estar preparados. Sí, efectivamente. Bueno, Yanina, el tiempo es tirano, me gustaría continuar tratando este tema porque es muy importante. Si a vos te parece, te convocaremos en otra oportunidad. Cuando quieran, espero ir por posición. ¿Sos abogada? No, 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 yo soy socióloga y doctora de mi historia. Muy bien, perfecto. Bueno, Yanina, quiero que sepas que desde hoy este es tu lugar. Muchísimas gracias, un gusto, realmente. Hasta la próxima, Yanina.